La economía china se ralentiza, lo confirman los nuevos datos macroeconómicos de enero y febrero, algo que puede comprometer los objetivos de crecimiento del gobierno, pero que también preocupa al resto del mundo y ya tiene su influencia en las bolsas y los mercados. La producción industrial china aumentó en estos dos primeros meses en un 8,6% a ritmo anual. Se trata de la progresión más débil en cinco años. Por su lado, tanto las ventas minoristas como la inversión inmobiliaria se incrementaron menos de lo previsto. Con estos datos, el crecimiento en el primer trimestre se limitaría al 7%. No niego que este año nos podemos encontrar con una situación más compleja, reconoció el primer ministro Li Keqiang. Proyectando un crecimiento de en torno al 7,5%, dejamos abierto un margen o una flexibilidad, admitimos una cierta tolerancia. Las razones que pueden llevar a esta ralentización es la campaña de austeridad de las nuevas autoridades para evitar el exceso de ostentación y el estrechamiento del crédito ante una temida burbuja de las administraciones locales. Por este mismo motivo, no está claro qué puede hacer el Banco Central para estimular la economía, más allá de permitir unas menores reservas obligatorias a las que están sometidas las entidades financieras.